Buenas noches. Este ejercicio que voy a resolver es un ejercicio con fracciones en el que hay diversas operaciones que están combinadas entre ellas. Para realizarlo tenemos que tener en cuenta la prioridad de las operaciones y evolucionar con orden en los cálculos parciales que tenemos que hacer de una forma organizada sin que nos hagamos un lío. Bueno, vamos a ver. Empezamos. Solución. Voy a copiar aquí otra vez la operación combinada que nos piden, que calculemos. Y recordemos que lo primero que hay que entender es que esto se puede expresar también de esta manera. No nos asustemos con la fracción de fracciones. A ver. 3 cuartos menos 5 sextos. Es lo mismo que esta raya de fracción, es lo mismo que dividir el numerador entre el denominador. El denominador es un tercio más 5 sextos y todo ello multiplicado por 2 séptimos. Así que paso a paso vamos a ir haciendo estas operaciones. Nos serviremos de un espacio a la derecha que yo le llamo espacio de ayuda o bien le titulo operaciones auxiliares. Y el propósito del mismo es no hacernos un lío con los pasos que vamos a dar. Bueno, seguimos. Esta es la línea principal de los cálculos y vamos a desarrollarlas de la manera más clara que podamos. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis, las operaciones de los paréntesis, que las vamos a desarrollar aquí en el apartado de operaciones auxiliares. Esto se puede poner también así. Fijaros que agrupo el signo menos de restar con el numerador de la tercera fracción. Porque así resulta bastante, bueno, me parece que es bastante más inteligible lo que vamos a hacer a continuación. Que es reducir a común denominador primero. Vamos a ver el mínimo común múltiplo de los denominadores. 2, 4 y 6 es 12. Es bien sencillo determinarlo, ¿verdad? Bueno, pues ponemos 12 y ahora vamos a ajustar los numeradores para que las fracciones 1 medio, 3 cuartos y menos 5 sextos sean equivalentes. Fijémonos que para que a partir del 2 obtengamos un 12 debemos multiplicar el 2 por el 6, por un 6. Entonces el numerador 1 también debemos multiplicarlo por 6, es decir, aquí ponemos el 6. Para que del 4 obtengamos un 12 multiplicando por algún número, este tiene que ser el 3, porque 12 dividido entre 4 es 3. Así que el 3 del numerador debemos también multiplicarlo por 3. Y 3 por 3 es 9. Para que a partir del 6 obtengamos un 12 multiplicando por un número, este debe ser el 2, porque 12 dividido entre 6 es 2. Así que vamos a multiplicar por 2 también el numerador, que es 2 por menos 5, menos 10. Hecho esto, ya podemos escribir una sola línea de fracción y tendremos que el numerador es 6 más 9, más menos 10. Este es decir, menos 10. No vi 6 es 15 y 15 menos 10 es 5. 5 doceavos es a lo que es igual la fracción que he señalado aquí con unos puntos suspensivos. 5 doceavos. Vamos a volver a escribir que esto está dividido, por lo que a continuación vamos a calcular. Ahora, en las operaciones, en el apartado, en el espacio de operaciones auxiliares. Fijémonos que no borro nada por si tengo que repasarlo otra vez. Vamos a calcular ahora, pues, el resultado de las operaciones del paréntesis que están dentro de los corchetes. Siempre hay que desarrollar primero las operaciones de los paréntesis más interiores. Bien, es fácil ahora, como los denominadores son 3 y 6, el mínimo común múltiplo es 6. Y, claro, multiplicando por 2 del 3 obtenemos el 6, ¿verdad? Por lo tanto, el 1 multiplicado por 2 es 2 más 5 sextos. Esto es 2 más 5 sextos, que son 7 sextos. Voy a poner eso ahí, en lugar de los puntos suspensivos, y tengo que multiplicar por 2 séptimos. Bueno, fijémonos que al haber ya un solo paréntesis, bien puedo borrarlo, el corchete, y poner un paréntesis normal. No hace falta ahí a poner el corchete. Se convierte en un paréntesis normal el corchete, porque ya he desarrollado el paréntesis más interior, que era el de los puntos suspensivos. Bueno, vamos ahora a calcular la operación que está dentro del paréntesis. Para hacerla, pues multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Pero antes de hacer la multiplicación, 7 por 2, 14, y 7 por 6, 42, fijémonos un poco en que el 7 que está dividiendo y por otra parte está multiplicando, multiplicando y dividiendo, nos queda 7 partido por 7, 1. Lo simplifico. Es como dividir por 7, estoy dividiendo por 7 numerador y denominador. O sea que esto me queda 2 sextos. Pero 2 sextos es equivalente a 1 tercio. Entonces voy a poner aquí, continuo aquí abajo, voy a poner aquí dividido entre lo que me da 7 sextos por 2 séptimos, que es 1 tercio. Fijémonos que ya vamos avanzando en el cálculo y a eso nos queda una operación. 5 doceavos dividido entre 1 tercio es lo mismo que multiplicar por el inverso de 1 tercio. Pero claro, el inverso de 1 tercio es 3 partido por 1, que es 3. Así que pongo 5 doceavos por 3, y esto será igual a 5 por 3 partido por 12. El 3 y el 12 tienen divisor común 3, dividiendo por 3 me queda un 1 y un 4, así que es 5 por 1 y partido por 4, 5 cuartos. Y aquí terminamos este ejercicio de operaciones combinadas con fracciones. El orden y la claridad es importantísimo. Son factores importantísimos para que no nos equivoquemos en los pasos y no nos hagamos un lío. Bueno, pues, animaros a hacer muchas prácticas de estas para adquirir destreza y precisión. Y poco a poco veréis que os van saliendo estas operaciones básicas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!